Mira, primero para que yo te cuente lo que pasó entre Carolina y yo, necesito ver lo que te pedí. ¿Sabes qué? Mi paciencia tiene un límite. Pero también la mía, Damián. Damián, hey, hey, Damián. Es que, ¿qué quieres saber? ¿Quieres saber lo que pasó entre Carolina y yo? No es gratis. Dime, ¿qué quieres saber? Quiero saber por qué la tratas así, como si fuera una basura. Yo no la trato como si fuera una basura, es mi hermana. Cuando Carolina era casi una niña, yo la salvé de una violación. ¿Y quién quiso abusar de Carolina? Eres la tercera persona que sabe de esto. Carolina, tú y yo. Así que, si dices una sola palabra, te juro que te mato, Damián. Te mato. ¿Y por qué tendrías que matarme si digo algo? Porque yo maté al que intentó violar a mi hermana. Yo la maté, ¿entiendes? Así que, si dices una sola palabra y me metes en un problema con la policía, te busco y te mato. ¿Te quedó claro?